Poco así, mientras que estás ahí en tu... En tu hombrito, acá, mira Mierda acá Agarra así Y ya está, P, ¿no? Ya tú mismo eres, P, mi rey Ya está Ya está A la mierda Oh, no vale más, weón Están llevando más Ya, bueno, ya ganamos, gente Ahí pagó, chicos Ya será un arma Chao, chao, adiós Chao, chao El último adiós en este mapa de Bermuda La gente de Templarios Puni Y ahora, enfrentamiento directo De Virus Gaming contra los dioses Mira, mira lo que me manda Adriana por privado, gente Mira, ¿qué hace un músico con Kepcho en su oreja? Le pregunto, ¿qué? Está curando, está curando, está curando, está curando ¡Pas que pone ese hielo, sí! ¡Está curando, tonto! Ay, Juanfer, me va a rematar a ese mal barrio ¡Fuera! Ay, Juanfer, ay, qué bien Ay, pa Estoy muy demano, ¿por qué bloqueo sin chalecos? Ay, que le anamos a Macri, te matamos a P Yo me mando a Cotón y me mando a Cotón Yo porque yo rusheo así, huevón Yo soy una mierda Si gane rushe Cada vez que quieran, yo sin problema Así que vengan normal Por ahora no puedo dar premios Sí, pero Por ahora no puedo crear salas como mínimo Para que vengan a jugar y pasen el rato Bueno, se me ha dado un cabecero O nada, todavía Uy, se están que las escogó ¡Nuuu! Se les volaron al chance Arriba Uy, se les volaron al chance Le dejó una lustrita Mano, ¿cómo próximo voy a llevar al tono en el que estoy yo y neutro? Asiomar y Heidi sabiendo que Asiomar es mi yala Y Heidi también es yala de neutro Estás pendejo, pe mano No seas pendejo, pe mano Ese es lacra, lacra Ser una cagada de amigo Ni yo haría eso por más molesto que esté con neutro Jamás haría una huevada así Porque ahí sí está en códigos Eh, no me lo roben, ah Asesinato doble Dice emotízate que tiene un arsender heroico Tenderme contra el puero botiquino Estaban acercándome con el botiquino Y me tiran la cara Y se fue Se la va a mandar a Chita Así se juega a él, así se juega Cuidado con tu Cuidado con tu veneno, por favor Un saludo para no me voy a chirlo y que me han callado Ahí está, ahí está Así, así Nunca te dejaba por un chico Y tú me quedas a ver porque hay chicas ahí en este cuarto Yo ¿Sí? Sí No, 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 no Ya, Heidi, ahorita dejamos un rato Hostage, gente, hostage Ya, vete, ya no te quiero aquí Chao No te quiero aquí No te quiero aquí Mi corazóncito Te vas a enojar conmigo Bueno Un gusto, un placer Eres modelente, pero no me ganas, ¿no? Te voy a quitar el culo Siempre Siempre Esa es la mala de convivir con tantos hombres Convivo con cuatro hombres, imagínate No es fácil Que barbilla, yo no lo conseguí en Facebook Sí, claro Ah, por las dos plataformas Sí, pero en el azul Gente, gente, en el azul voy a ir como que hacer más así Y salas y cosas Aquí yo como que voy a jugar más Aquí yo como que voy a jugar más Tranquila, más chito Eh, granada, ya estás estúpida No sé Acá te faltó otra mochila ¡Mochila! Eso tengo lejos de la mochila Lejos de la mochila